este es que tira, mira como tira mira la caña, mira la caña ahí viene por lo alto ya estoy atacado ya estoy atacado claro, normal no, por ahí ya va viniendo tranquilito tranquilito que ahora cuando te va a pegar las carreras ahora cuando te va a meter las carreras venga, venga, despacito, mira que va tirando despacito despacito Manolo despacito venga, venga, que esta ya es tuya venga, ahora, ahora 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 no veas